Es tan extraño amanecer en esta habitación Jugar con fuego nunca ha sido mi fascinación Me siento Ícaro volando muy cerca del sol Estoy cayendo en este peligroso amor Tú nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata Si no estás aquí, mi cielo está gris Debo estar de un día lejos de ti Que estoy amándote Y amarte duele, no lo puedes entender Que estoy aquí andame De verte ser y que sentirte ajeno a la vez Qué peligroso amor Cuando estás cerca se me corta la respiración Cuando te alejas sin razón es más la confusión ¿De qué me sirve amarte con locura y compasión? Si no me dejas entrar en tu corazón Porque nunca puedes decirme nada Tu silencio lentamente me mata No me hagan sufrir Tengo que admitir Que estoy ardiendo locamente por ti Que estoy amándote Y amarte duele, no lo puedes entender Que estoy aquí andame De verte ser y que sentirte ajeno a la vez Qué peligroso amor Qué peligroso amor Estoy amándote Que amarte duele, no lo puedes entender Estoy ahogándote Estoy ahogándome De verte ser y que sentirte ajeno a la vez Mierdo la calma Duele en el alma Pensar que algún día te podría perder Amándote Que amarte duele, no lo puedes entender Estoy ahogándome Que amarte duele como una espina Espina que me hiere en el alma 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 Espina que me hiere en el alma